Así se ven las obras que se hacen en Tamaulipas. Si miramos a fondo, encontraremos a los miles de trabajadores que laboran en ellas y que cuentan con un empleo seguro. Cada obra que se construye en el estado representa fuentes reales de empleo. Por eso, a pesar de los tiempos difíciles que se viven mundialmente, en Tamaulipas no frenamos el trabajo. Con más de 400 obras en marcha, construimos un mejor futuro para todos. Construyendo Tamaulipas, avanzamos.